Estamos bien, por ahí poco guanteo, poco competencia acá, digamos, a nivel provincial y todo. Pero vamos a seguir entrenando acá unos días más y después me voy a Buenos Aires a terminar bien la preparación para poder representar bien. A mí me entristece mucho porque es algo que a mí me gusta, que lo hago hace muchos años y que no haya más gente representando la ciudad. La verdad que es difícil, uno solo cuesta y sería lindo que haya a nivel provincial, amateo o lo que sea, que haya más actividad, pero bueno. ¿Cuándo más o menos estás viajando a Buenos Aires? Y después de mi cumpleaños, después del 15 voy a estar viajando para Buenos Aires a entrenar. Espero que pueda ir bien y bueno, si Dios quiere vamos a estar ahí la primera semana de marzo representando la ciudad, la Patagonia y vamos a hacer lo mejor que pueda para poder ganar. ¿Cuánto es un tiempo ideal para prepararse? Cuando te dicen una pelea, además sé que ya se ha hablado de un título argentino, 10 rounds, ¿cuánto tiempo necesitás de ponerte firme a preparar un combate de esas características? Y generalmente el boxeador está todo el año entrenando físico, pero para ajustar bien el campamento son dos meses, una pelea dura así, dos meses más o menos, 45 días, dos meses, pero para eso tenés que venir entrenando igual. Físico siempre, lo técnico eso hay que meterle esos últimos dos meses mucho. Sí, eso es lo que, la diferencia que hay en Buenos Aires es que allá no tienen pelea, igual guantean, entonces cuando llega la pelea están bien. Y acá uno que está solo y en todo Chubut no hay nada, digamos. ¿Es más difícil? No, no hay nada, entonces se te pone difícil y bueno, son dos meses bien guanteados. ¿Vas con los de siempre, perdón, con los que te ayudaron siempre en este último tiempo allá en Buenos Aires? Sí, voy a ir con mi viejo, allá está Juan Ledema, Cristian Luna, el preparador físico. Y bueno, vamos a ser los mejores para ganar y yo creo que armamos un lindo equipo y la última pelea gracias a Dios ganamos y bueno, estamos bien para ahora. Gracias. Gracias. Gracias.